Ahí estaba, ¿no? El recuerdo de Lilita de la Fuente, comerciales, programas de televisión, pero queremos saber también qué pasaba en su organismo. Si le dedicaba tantas horas al ejercicio y tenía una vida completamente fitness, sana, ¿cómo sí le produjo un infarto de corazón? Bueno, vamos a preguntárselo a un médico cardiólogo que nos acompaña a esta hora de la mañana, el doctor Bristan Marasa, se contacta con nosotros para darnos esta explicación. Con esta cardiopatía, doctor Marasa, quizás el exceso de ejercicio físico puede ser contraproducente. Se lo consulto. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto. Gracias por la invitación. La actividad física deportiva es buena para el corazón, ¿no? Más bien mejora, baja los niveles de colesterol, triglicéridos. Es bueno, pero el exceso de ejercicio provoca la cardiopatía hipertrófica, que es el engrosamiento de las paredes del corazón, cuando esa miopatía hipertrófica es demasiada, no se hace un buen control, puede ocasionar un infarto, ya que mientras más grueso el corazón, el riesgo de arritmias y de infartos es más alto, ¿no? Esa es la causa más frecuente de muerte súbita en deportistas. Lo que se ha podido saber de esta mujer de 37 años, joven, con una vida saludable, es que falleció de un infarto al miocardio. Y también se ha sabido que había un trombo que se le produjo, y ese trombo es que finalmente desencadena este episodio cardíaco. ¿Doctor Marasa? Claro, sí, aquí el... Sí, sí, entró una llamada. Mira, justo un estudio reciente que ha sido presentado en el último congreso de la Asociación Europea de Cardiología, demuestra que la causa más frecuente de infarto del miocardio, por obstrucción, por trombos en las arterias coronarias, en pacientes jóvenes, ¿no? Está aumentando al paso de los años, ¿no? Entonces, este estudio revela que la causa más frecuente es el exceso de colesterol, ¿no? De placas de colesterol en las arterias. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que los jóvenes cada vez están teniendo una rutina de consumir esas dietas al paso, ¿no? Los fast food, ¿no? Entonces, esas comidas rápidas son más ricas en colesterol. La comida chatarra es más rica en ácidos grasos saturados y es la comida rápida, ¿no? Ellos comen siempre a la pasada, donde encuentran, y estas comidas no son nada saludables. Entonces, una persona joven, doctor Marasa, una persona joven puede morir de un infarto si es que tiene una mala alimentación, sedentarismo, falta de ejercicio. Pero en el caso de esta chica, no. No, pero es que tenía una cardiopatía. Tenía una cardiopatía, quizás no detectaba. Y como dice el doctor Marasa, pues, el exceso de ejercicio... Le engrosaba las venas arterias del corazón. Bien, como les decía, la mala alimentación ahora, si a más temprana edad uno comienza con esta mala alimentación, las placas se van formando desde la infancia, ¿no? Van creciendo en el tiempo. Si aún nosotros seguimos manteniendo esta mala alimentación rica en grasas saturadas, a más temprana edad puedes tener un infarto. En mi experiencia, yo he tenido pacientes hasta de 29 años que han tenido infarto de corazón. Un paciente abogado, joven, recién graduado, ¿no? Y tuvo un infarto. ¿Y cuál era la historia de este paciente? Que toda su carrera se había alimentado de hamburguesas, de salchipapas, porque ese era su alimento del día, ¿no? Eso es un gustito, pero no debe ser pues una alimentación diaria, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones, doctor Marasa? ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Qué podría recomendar a la población joven que nos está viendo? Primero recomendarles a las personas jóvenes, ¿no? Que deben alimentarse sanamente. Es preferible que se preparen su alimento en casa, que sean ensaladas, verduras, ¿no? Prepararse una porción de carne a la plancha o hervida, que eviten las fruturas, eviten las carnes rojas, pues coman más pescado, más pollo, ¿no? Carne que es baja, madre magra, que baja en grasas saturadas, ¿no? Frutas, ¿no? Eso es lo que debe ser su alimentación diaria. Y de vez en cuando, pues, un fin de semana, cada 15 días, no sé, darse un gustito si quieren comerse esta comida a chatarra, ¿no? A nadie le cae mal, ¿no? Entonces, eso lo recomiendo a todo, porque la dieta de los jóvenes ahora es así, es al paso, es comida rápida. Y lo otro, los signos de alarma que uno tiene ante un infarto, lo primero es un dolor opresivo en el pecho, que se acompaña de sudoración fría, a veces de náuseas. Este dolor se suele irradiar o se va hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo, o al dorso o a la espalda, y algunas veces a la boca del estómago. Si usted tiene esos síntomas, lo primero que tiene que hacer es ir inmediatamente a un centro médico más cercano o hacerlo a llamada telefónica a una ambulancia, ¿no? Y a un centro de salud grande, ¿no? Porque en una posta médica no se controla en esa situación. Tiene que ser a un centro de salud. A un centro médico de segundo o de tercer nivel. A una emergencia. Claro que sí. Así es, donde tengamos la posibilidad de hacerle una angioplastía o hacer una trompolis inmediata, ¿no? Doctor Marasa, muchas gracias por estas recomendaciones. Es importante entonces, a raíz de lo que ha pasado con esta joven, pues entender, ¿no?, que tenemos que revisar y analizar nuestro corazón, saber si tenemos malformaciones, cardiopatías, tratarlas debidamente para, además, ¿no?, tener una alimentación sana, como bien lo he explicado. Así es, claro, la salud depende de nosotros. Y él ha hablado mucho, el doctor Marasa, sobre los cuidados que tenemos que tener al respecto de la alimentación. Y nos vamos a poner de pie para irnos rápidamente al encuentro de nuestro invitado.